Hola, buenos días, mi nombre es Jorge Monroy, soy miembro de la Junta en cargo de tesorero de ATAEM, la asociación talaverana de perroses múltiples. Buenos días Jorge, nos gustaría que nos comentaras un poco qué es ATAEM. ATAEM es la asociación de perroses múltiples que abarca talavera y comarca, para darnos cobertura a todos los afectados de la zona. Y bueno, he contado una serie de profesionales que abarca todo lo relacionado con nuestra enfermedad. Bueno, la enfermedad es neuromuscular, todo proviene de un fallo en las neuronas, hay una sustancia que la recubre, pues eso precisamente es lo que se nos inflama, lo que nuestro propio cuerpo destruye, lo cual impide correctamente el impulso nervioso desde el cerebro hasta, en este caso, las extremidades, que es generalmente lo más afectado y demás. Generalmente esta enfermedad se manifiesta con lo que se llama brotes. La mayoría de los casos es por pérdida temporal de la visión de un ojo, en otros casos es pacientes que poco a poco empiezan a tropezarse andando sin saber por qué. Y bueno, todo esto nos lleva siempre a la consulta del médico para ver qué puede pasar, son síntomas raros, al principio los médicos incluso no se atreven a decirte claramente qué puede ser. Y bueno, ya al final, a base de hacerte muchas pruebas, de resonancia, de demás, se llega a este diagnóstico. Pero básicamente la enfermedad consiste en eso, un fallo del impulso nervioso desde el cerebro hasta las extremidades. Te incapacita bastante para el día a día, porque obviamente, bueno, ya sabes que andando y luego aparte también hay muchas barreras arquitectónicas y demás, entonces te puedes imaginar, pero el día a día de un paciente con el que no soy múltiple es complicado. También existe la fatiga, que es un síntoma muy relacionado, muy característico de la enfermedad, con lo cual todo junto la imposibilidad para andar bien, más la fatiga, hace el día a día bastante complicado. ¿Afecta a más hombres que mujeres, es un tema de edades? Bueno, por estadísticas parece ser que afecta más a mujeres que a hombres, puede ser una proporción de 3 a 1. Y la edad generalmente también suele cogerte en edad joven. De hecho, creo que es la segunda o tercera causa de incapacidad en jóvenes, la de esperosis múltiple. Generalmente está entre 20 y 40 años, es cuando se suele manifestar la enfermedad. Se está intentando crear una unidad de esperosis múltiple en el hospital debido a la prevalencia que tiene esta enfermedad. ¿Sabemos cuáles son los factores que favorecen la aparición de esta enfermedad? No se sabe el todo. Es una enfermedad que precisamente se está estudiando conocer la causa, el origen. Pero sí que hay muchas hipótesis al respecto, como puede ser estrés, factores alimenticios, haber sufrido una infección vírica antigua que no quedó bien ni curada y luego se manifiesta. Pero bueno, casi un factor que seguro que afecta es el estrés. Explícame un poco los servicios que ofrecéis. Sí, en la asociación actualmente hay dos fisioterapeutas, una terapia ocupacional, una logopeda, trabajadora social, psicóloga y luego aparte tenemos secretaria y un conductor para el transporte, para los afectados que necesitan transporte a domicilio. A través de los servicios que se ofrecen, serviría para evitar el avance de la enfermedad. Sí, claro. De lo que se trata precisamente es de reducir la progresión de alguna manera. Entonces las terapias que se llevan a cabo aquí en Gataem van encaminadas a eso. ¿Se acompaña también con algún tipo de medicación? Sí, sí, sí. Hay varias líneas de medicación. Las primeras de elección son las menos eficaces a la hora de prevenir brotes, pero a su vez son las que tienen menos efectos secundarios. Entonces conforme va subiendo la línea de actuación, más eficaces van siendo, pero más excesivas son también para el paciente. ¿Se utiliza algún tipo de medicina complementaria? Bueno, luego ya cada paciente suele echar ayuda de otro tipo de medicina alternativa, como puede ser homeopatía, reiki, reiki que se está haciendo presentada en la asociación. Pero bueno, eso ya es bastante subjetivo y un poquito el paciente ya elige si quiere coger otro tipo de medicina. Generalmente es medicina química tradicional, más las terapias que hacemos aquí en la asociación. La fisioterapia es fundamental. ¿Cómo podemos ayudar a una persona con exclerosis múltiple? Bueno, todo depende si es familiar o de forma externa, sobre todo comprendiendo la enfermedad, que es muy difícil porque a su vez cada afectado presenta un síntoma de autología diferente, psicológicamente también uno lo lleva de una manera u otra, pero la mejor manera sin duda es comprendiendo la enfermedad. Esa es la mejor ayuda que se puede hacer a un afectado. ¿Las personas que cuidan a los enfermos son familiares? Generalmente sí, son los propios familiares los que se ocupan, lo que pasa es que también depende del grado de progresión de la enfermedad, así como la edad del paciente pueden también echar mano de ayuda profesional o de terceros. Pero generalmente sí es el familiar el que se encarga del paciente. ¿Hay algún servicio dirigido a los familiares, por ejemplo, o a los cuidadores en general? No, no lo hay. Y de hecho es una de las cosas que hacemos hincapié, que nos gustaría sensibilizar a ARA y a estos familiares, precisamente por lo que te comentaba antes, pudieran entender mejor la enfermedad y así poder ayudar mejor. Porque luego ellos también son unas víctimas colaterales de estos, porque para ellos no es nada fácil, nada fácil convivir con un enfermo esclero suministro. Cuéntanos un poco cómo se puede colaborar con vosotros. Bueno, pues actualmente ATAEN hace actos benéficos para recaudar fondos, ya que este año además hemos sufrido un importante recorte, y la manera que se puede colaborar es o bien haciéndose socios o bien comprando productos que tenemos a la venta para recaudar fondos. En ese sentido tenemos un bolígrafo solidario y también a través de Mariano García, que es un empresario de la ciudad, hay un producto llamado Minibombero, que es una especie de extintor muy útil para casa y coche y demás, cuya mitad de la recordación nos lo da la asociación. Y bueno, por último te queremos preguntar qué mensaje le quieres dejar a las personas que nos ven. Nada, solo intentar sensibilizar de que este tipo de enfermedades pueden pasar a cualquiera y que cualquier tipo de ayuda, comprensión, bienvenido.